Bueno, ya estamos por terminar esto Que sí, me tomé mi tiempo porque Como muchos saben pues Ya no le dedico tanto tiempo a los eventos Porque ya tienen su duración muy alta Así que ya no tengo que estar como los dos últimos días Dándole full Así que Creo que esta sería la última pelea Sí, creo que esta vendría siendo la última pelea Para llegar a los 150 millones Sí, creo que esta vendría siendo la última pelea Y ya, espero eso haya sido todo porque Menos mal Ahora Ya hice espacio Así que no debo tener problemas Entonces pues Vamos a abrir primero la legión Bueno, primero voy a abrir esto para deshacerme de esto Primero voy a abrir esto para deshacerme de todo Lo que no me sirve Tal vez Quién sabe Pero lo voy a guardar Y ahora Solo queda Esto Vamos a abrir esto Vamos a abrir esto Vamos por estas Chale A ver que era Bueno pues ya Ya las Tengo a todas menos A codicia asesina Eso creo Vamos a ver que sale Nada mal Y ya Eso es todo Sí El video es Rápido Ay Dios mío Pero pues ya Eso es todo No sé Ya Eso es todo Planeaba regalar algo Pero La verdad Creo que es un relajo El El Ponerle un correo A tu cuenta Y no sé Qué tanto Qué tanto Problema ya Con eso Así que Sabe Tal vez En un futuro Pero Ya Acabamos con esto Y la verdad No le voy a seguir Yo creo que me voy a seguir Con los Otros dos de acá Muchas gracias por ver Y nos vemos No le voy a seguir Gracias por ver el video.